Por realizar disparos al aire con una escopeta tipo chagón, fue hecho preso el haitiano José Pie en el sector La Primavera. El extranjero dijo que el arma de fabricación casera se la prestó otro haitiano. Pero es de su cuenta que están estos pitices en el país. Migración, actúe.